Te saluda Grecia Berrios, agente de bienes raíces con Texas International Road y el equipo Hidalgo. Esta vez quiero hablarte acerca de lo que puedes esperar de mí a la hora de representarte como tu agente de bienes raíces en la compra de tu casa. Puedes esperar un agente comprometida con tus necesidades que te guiará desde el momento de la precalificación hasta el proceso del préstamo. De la misma manera, a la hora de buscar tu casa, te guiaré con todas mis habilidades posibles, con mis opiniones y con toda la información que te ayudará a obtener la casa de tus sueños y que tomes la mejor decisión. Mi trabajo es hacer que ese proceso sea lo más libre de estrés posible, que sea educativo y que también lo puedas disfrutar. Espero poder trabajar contigo.